La Catedral de la Catedral de la Vida bienvenidos, no tengo entrada de discos. Cuando me meto en la entrada de directo donde se me ven, ahí estoy con discos. Entonces a lo mejor no hayas tu doble. Paro. Y ahora es como cuando... Ahora es cuando cambie de... de la intro a que se vea... a que se me vea a mí, y ahora es como lo oyes a la próxima. Creo que es esto. Es que del lado de la entrada y bienvenidos cupos no tengo lo del disco. Por los juegos de historia, cuando acabo de hacer historia, pues así no se oyen las voces. Así no se puede oyes, solo se me va a oír ni hablando. Ahora sí, ahora sí así te oyes, porque ya tengo aquí el disco. Ahora me oyes normal. Ahora dices, pues no, se oye igual. Mucho peor. Muy buenas. Aquí es el de Montes. Estoy viendo el de Montes. Hasta afuera Fall Guys con Don Manuel. Llega la invitación. Ahora me mira mientras la tienda. Esta mierda que tiene que salir. A mi no hay como los objetos. Todos los objetos disponibles. A ver. El Otengi. Tengo. 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 Es que tengo que mirar. Te voy a enviar directamente para unir una a ti. Es un tío. Nadie. Yo porque te veo sin el juego, tío. ¿No estoy dentro? No. Te he necesitado niña. Yo te veo sin el juego. No me pone en línea. Yo tampoco te veo, de verdad. Te veo. me pone en linea tambien el de la honra el de la honra el de la honra y el de la honra no hay no hay escuadrón extremo que yo sepa bueno pues con esta S gracias por hacernos esperar S si has esperado Kenzi sin rondas que robada todo esto yo que estoy en escuadrones Juanma esta Emanuel en el chat muy buenas Sergio y Kenzi bienvenidos Carla listo yo hago la cuenta atras por si te quieren meter escuadrones estados unidos este darla listo chicos y ponen la pantalla le damos ponen la pantalla le damos ahora ahora chao pero cambia eso y no podemos dar esto vale 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 3 2 1 0 2 2 hay alguien que quiere hacer un un escuadrón que haya por aquí en el chat con Juanma que está solico es que lo malo de escuadrón con random es que si fuera en pareja vale pero escuadrones como te toque uno de ellos que se quede quieto y le expulsen por inactividad ya esta la cosa es jodida esta la cosa es jodida solico y en la partida valientes guerreros tengo que añadir a Kenshi ya Sergio eh de los blanco Sergio Kenshi vale apañado te imaginas llegar oye todo es por silencio al gai pero como te salgan gente así normalita pues por supuesto que puedes llegar a la a la final de hecho creo que a mi me ha pasado no se si fue en pareja o en escuadrones que hice un conteo a un chico que estaba con randos y nos ganó y lo puse en youtube no recuerdo si era pareja o en escuadrones pero nos ganó llegamos a la final y nos ganó a ver a ver wiii que mongolo tio el pavo ese tio se me ha chocado ahí me ha tirado me tiro de huevos vale vámonos ta 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 na 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 Ahí, para no perder la costumbre, el pole Kenshi, aplaudido para él. Pues un besazo Kenshi y el besazo de Manuel. Besasos. Ten cuidado con lo de la luz, apaga la consola siempre antes de que se te vaya la luz. Y la televisión, nunca la ves que se encendía. Me molestaba en las horas de cuando va a haber lo de pasar para apagar la luz. Quítalo a las cosas antes. Dos mancardos y uno normalito. Bueno, a lo mejor mañana, al Fortnite, un par de partidas pues que si puedo jugar contigo antes de que se te vaya la luz. Vamos a por las licuatorias. Esa izquierda. También hace directitos. Vamos a dejarle aquí las promos. Las buenas de izquierda. Juega a Tomb Raider, al Fall Guys, al Fortnite, todos variados. Jazz Chatting. Hoy se gana todo. Bueno, menos la primera, no? Esa es la que he hecho con mano. Es que el bole y jodido, eh. Si están para poner, si están para poner, sí que sí. De hecho, lo di preparando porque si me has dicho eso. Estoy abriendo el Snapchat, eh. Vamos a quitar la cámara. Que me va a canjear, creo, un filtro. Hay uno gratuitito que nadie lo ha canjeado, eh. Ahí lo dejo. El de primerito y filtro gratis. Nadie lo ha canjeado, eh. Llama o alpaca. A ver, te pongo mientras una cabra, vale? Hasta que usted la llama. A ver, llama. A ver. Esta, esta. Esto es una foto. Esto no se que mierda, eh. Esto es otra foto, joder. Por qué te pones... Uh! Que susto. Ahora voy a poner alpaca. Alpaca. Y de alpaca tenemos... Hay muy poco contenido, eh. De llama o alpaca, eh. Solo hay fotos de mierda. Nada. Llama. Pues lo único que tengo decente es esto. Que en sí es lo único que hay. Al menos esta que la gano yo. Acabo de canjear el gratuito. Pues ahí te la llevas. Luego regresaré. Un besazo, Emanuel. El P4-C4. Ese es tu compi, el P4-C4. TF1-C4. El P4-C4. El P5-C4. Es tu compi. Perú. No. Es tu compi. El E46. Y de este compi. El P5-C4. No. O uu. Es tu compi. El P5-C4. Un besazo. O uu. ¡No! ¡No! ¡Qué mal estoy jugando, tío! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Venga, que ahí no llega! ¡Que no me voy! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Pero yo me despido por si se te va la luz, Emanuel! ¡Han desayunado llama con cabeza a los José Luis! ¡Oh, José Luis! Luego, si hay hueco, sí, Emanuel. ¿Qué es si se suele ir sobre las cuatro y pico, las cinco, a desayunar? Si hay hueco, te metes. Si te refieres al Santa Jack, sí es. Si ese filtro está bien, ya que no hay más. No hay más, tío. A no ser que sepas alguna palabra diferente que no sea ni llama ni alpaca. Voy a poner llama forma, aquí sale formite. No, no sale nada. Formite. No, solo hay fotos y la cosa esta, o sea, que no hay más. ¿Esto qué es? A ver. No hay. Es lo único que hay. Es que por más que miro. Kenzi, puedes tirar a todos, por favor. Así va a tirar tus compañeros, que él no sabe quiénes son tus compis. Sí, se forman. Va, qué asco. No me ha salido el atajo. Me he comido los culos. Vamos. Permetid. No. Ay. Ah, bueno. Si hay alguien de estar que quiera jugar, tenemos un segundo de equipo con Juanma. Que está solito. Emanuel, si puede jugar, hazte un pareja con él, que estamos haciendo un conteo. ¿Y podemos estar en el mismo servidor? Ya sé tu respuesta, pero yo lo pregunto, eh, por si acaso. Sorry, ya, si me sé ya la respuesta. No sé para qué pregunto. ¡Uf! No, la cosa de la Lola. Ay, no hay ventilador. No, no hay nada. ¡Hala! Un chipi legendario. Tenemos un chipi legendario. No me acuerdo. Ay, que yo no clasificaba y estaba en tercera. ¡Ey! Ya, a mí tampoco la tiempo. Han entrado, han entrado una cachopole, que sé que era el segundo. Yo iba a entrar a la tercera y no me ha dejado. Pasé por las... Ah, ¿tu cómplice el que hizo pole? ¿Juanma? ¿O fuiste tú el que hizo la pole? Porque no me... Esta mierda, no. No me he pistado del nombre. El tufus. Está jodida, eh. El tufus. El tufus. Yo soy la tufada. Es que como me pasaban cuatro, pues me tocó pasar por suerte. ¡Ah, yo no tengo el tufus! ¿Qué tal que era yo? Ya no sabe ni quién es. Es como me he puesto el filtro llama. ¿Es una llama? No sé por qué he pensado que yo le la llamo. No sé. Se me ha ido bien. ¡Ay, amigo de pedos! Choquemos esos pedos juntos. ¡Ay, como me mola! ¡Qué coordinación! ¡Ay, mira! ¡Ay, va con el equipo azul a todos los famos! ¡Pobrecillos! Bueno, pobrecillos. A lo mejor casi se cae. ¡Pobrecillos! ¡Hace como si fuera que me haga ganar! Ya, pero que yo digo... Porque molaría que fueran con nosotros, coño. ¡Aquí el chipi este! ¡Qué balda, perro! ¡Sólo queda un azul! ¡Ese tal Pepe! Lo ha agarrado. Te he visto al lado. Jugamos cuando tenía el tuzo. No he ido a por ti. No he ido para adelante. ¿Estás tú con tu compañero? Ahí sí, ¿eh? ¿Tú puedes... ¿Quieres jugar tú al Fall Guys? Es que tenemos un segundo equipo. Que está jugando más oro. Los queréis unir. Hacemos conteo y nos metemos en el mismo servidor. Si puedes, avisa por ahí. Por el chat. Si puedes viciar. Final de la Champions. Montaña, majareta. Que no se te vaya. Majareta. Al zurron. Al zurron. postarte tenemos! Cole, 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 cole. Al zurron. ¿Ahí va? ¿Por qué se me ha caído el muñeco? Se me ha caído el muñeco solo y luego me ha dado una bola. Ahora está. Ay, sí, sí, pero gracias. Pero... A ver, se ha merecido. A ver, se ha merecido la bola. ¡La primera bicotoria! Muy buena. Pero que ha pasado, que ha pasado, que los mancos, Manuda, Sergio, Kenshi y Marta... ¡Vaya mancos sean los otros! Cuando que yo, cuando sí que empezó yo, bien. ¡Toma la casitos cheap! ¡Primera bicotoria! A ver... Y Juanma es un pro, ¿eh? Juega muy bien al Falgan. La frutada que está solo. Y solo ha llegado a semifinales, ¿eh? Ya está. Bicotoria 1, Corona 1. Ya está. La llama, te purifica, escupiendo. Hemos ganado con cara de llama. Y las semifinales perdidas porque eran del culo. Sí. Y... Había molado que nos hubiera tocado en el mismo color. Había estado... ¡Ay, coño! Espérate, cancelo, cancelo. Que no he hecho la cuenta toda. Que se me ha ido la cabeza. Ya, ya. Nada listo. Es que es la costumbre, Juanma. No suelo hacer lo de los conteos y se me va. Dime, cuando estés preparado, ponme una R y le doy. Mira, espérate, que le voy a hacer una trompa aquí a Aichi. Le hago la trompa. He hecho tomate. Yusdin-chan. Yusdin-ozuke no ara. Se llama Shin-chan Trompa. Porque... Tiene una trompa. 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 Mira que trompa. Culito, culito. Culito, culito. Wow. Ahora Twitch no me puede banear porque esto es arte. Esto es arte. Ahí. Es arte. No me pueden banear porque ya lo han puesto. Los desnudos. De nalgas. Y de cosas bonitas. Ahora es arte, ¿no? Tú dices Twitch que es arte. Pues eso. Enseño arte. Con teillo. Hay que ponerlo. Tres. Hay que ponerlo. Tres. Lo llevo haciéndolo del peluche. Uno. Cero. Se ha vuelto el Twitch. Bueno. Por ejemplo. Si estamos jugando un videojuego. Ahí si es. Y tiene así contenido de adultos. No nos van a... Jefe, me sale en pantalla que el directo fue interrumpido por escenas sugerentes. No nos van a censurar ni a silenciar ese contenido. Por ejemplo, en The As of Us hay una cinemática de contenido sexual y ya no te tiene que banear Twitch, por ejemplo. Un ejemplo. Que se la empotran ahí a la vid. Se la empotran ahí. Pupa, pupa. Está por ahí Juanma. Ha entrado con el turbogán feliz. Estoy otra vez en la partida. Alguien me pone un chipi para poder comer. Te pongo un chipi. Era broma, Emanuel. Era una broma. Era pa' trolearme a mí. Twitch está perdiendo mucho con los directos de las pechugonas y culonas de TikTok. Por eso lo han cambiado. Y lo saben. Ah, o sea que en TikTok hay vídeos de culonas. Ya me he comido el culo de Sergio. La tortuga Leonardi. Ole, Juanma. Madre mía, qué pedazo de pola eso, eh. Ha superado a Kenji y todo. Un aplauso para Juanma, eh. Bueno, para ver si lo escribo bien. Dice, faltan directos de gente NPC pidiendo regalos y reaccionando a ellos con trases chichoneguitos ridículos. Madre mía. ¿Qué es el cabrón? Es chupacámaras, le llaman. Dedicado a mi chipi. Ahí va tu chipi. Te lo mereces. Tías que están ahí jugando al descuido a ver si muestran algo. Un tonto a miso body en el impulsador. Mientras no conje en nada me lo pongo normal a cámara. Así consume menos recursos el PC. Así que te hicieron... Te pusieron el culo, ¿no? Te pusieron body culo. Como que ahora que se pinta, ¿no? Hasta ha permitido, como dice Manu, pintarse el cuerpo. Desnudo. Es arte. No se vea el... El PC. El PC. El pezoncillo. Claro. Bueno. Dice, bueno, aquí terminando de comer. Bastante tarde. Así hago con la faena que hay mientras picatorias. Un besazo. Al vicio. Buena jugación, Aixie. Y comienza Aixie los que narran los regalitos que les tira. Maraca, maraca. Qué fuerte. Con orgullosas estarán sus madres. Orgullosas. Creo que se habrá esta, pues si no, menos mal. ¡Ule! ¡Corre! Vaya que desgracias. Vale. El Kessie se ha comido la puerta. ¡Me cago en todo! Y una para la derecha y una para la izquierda. Venga, ya. La toata en primera y el cabrón del Kessie. La pone con L para que no suena a cabrón. Cabrón. Pues lo que hacen NBC en Twitter. ¿Pero qué? Sacan más de 10.000 euros al mes. Hablón, ¿qué en sí? Lo que hace NBC en el Twitter. Es que no sé qué es eso. Es que no estoy puesta con el mundo de streamers. ¿Qué es eso? Pues coge. Tú te pones de gilipollas. Es el agotarán. Te van tirando la gente. Tú haces como si fuera que comes, como si fuera que andas. Twitch se va a convertir en OnlyFans 2,0. Si veo uno, te lo paso para el brazo. Es que es difícil de cuidar. Suena a prostitución eso, ¿no? Un poco. Qué lindo. Qué lindo. A ver, si me tiro el 20b. Me pongo a hacerle aquí la patacoja. No sé. NPC. Yo de NPC lo pongo. Los NPC son los botargos. De los muñecos NPC, de los juegos. Sí, sí. Cada vez, sí. No entiendo. Y perdida en el mundo streamer. No. Rino, Rino. Vaca, vaca. No. Pero, ¿por qué? Me ha matado Kenshi. Me ha matado a él. Me ha agarrado. Me ha dejado un abrazo y solté para saltar. Y no. Él no me soltó. Me hizo un chipazo. A ver. A ver si veo a Juanma. A ver, cabrón. ¿Qué es aquí el Kenshi? El abracito le llama. No, ha muerto Juanma. Ahí se la es. A lo mejor está clasificado. No le veo. Se ha morido tu equipo, ¿no? Juanma. Compañeros de mierda. Que mueren los primeritos. Oye, peor es lo mío que me ha matado a mi compañero. Aposta encima. ¿Ariel Garay? ¿Guata? ¿Qué lo que ha pasado? Que hacen como si fueran NPCS la animación de descanso y reaccionan cuando le mandan regalitos. Depende el regalo. ¿Quién ha hecho mal esto? El cuadrado. Si es una rosa, dicen una rosa. Si le tiran unas maracas, se agitan haciendo como que mueven las maracas. Todo muy random, la verdad. No hay coordinación en esta partida, ¿eh? De coordinación. Ahora vamos hacia el chorizo. Vamos hacia el chorizo. Pinta mal. Estos son semifinales, ¿eh? La cuatro. Pero pinta mal. La tres. Tres. Cuatro. Y así. Yes. Uno. ¡Guau! 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 el mismo nombre Marta, es gente que se evita a entrar a marear a gente diciéndoles mierda pasaron por los canales de Robert, Sheffy, etc. el mismo nombre lo siento, este barco ya zarpado con rumbo fijo el puerto de la Greenstone quedó ya muy atrás primera intervención de Ariel una cuenta creada en 2018 no sé quién es la chica y aquí está el chat, me entiendo solo tienes mentalidad de voz el Ariel está en la que ha entrado a otros canales como de Aeser Chirot y de Robertus trolleando la gente se aburre mucho diciendo la misma frase exactamente, mencionando a Chusco increíble nunca me haya pasado a mí eso, por 15 segundos ganábamos vamos Kenzie, que es para la tuya chicos corno de Kenzie que me queda con el que está pasando vamos chicos y su exerción el Piponcilla la ha mandado a tomar por culo vámonos hay que saltar sin miedo entre dos cuadrados para tener más huecos intento saltar entre dos huecos por la izquierda por la izquierda tiene fe no sé cómo lo he hecho pero lo he hecho ha sido unos saltos así torrando y lo he hecho bien no te digo nunca más bellas o hermosote esa bota nos ha ligado mucho pero que ha pasado, que ha pasado que los mancos Manuda, Sergio, Kenzie y Marta Han ganao y su ubicotoria se han llevado pim, pam, pum, toma la casita chica hay que hemos ganado recuerda el contesto, mucha gracia ahora voy dos seguidas una corona, hechos tomates yata vale, esto es skin del chico este ahora me toca skin aunque, ay no toca seguir con esto hasta que perdamos no he hecho nada seguimos ay, el de contigo coño ah darle a listo Sergio y Kenzie y le hago el conteo se lo dicen y da igual tengo la memoria muy mal, Juanma y me la has hecho hace 30 segundos, eh falta Kenzie que le da listo para hacer el darle a listo, chicos y le hago el si, falta Sergio vale empiezo, Juanma tres dos uno cero la bota que salte y justamente la lastra estaba que se rompía Gigi para vosotros esa gente es mala esa es mala y cruel a mi solo me dice cosas bonitas mi barchuchi ay, el tipo ha sacado pecho mi boncilla, eh y luego será un tío ¿sabes? el ariel ese luego será un tío seguro claro que se leen victorias cabrón pero yo ya digo bicotoria ya me sales estoy ole bien Gigi este pasespea 7 va a durar hasta el 5 de enero joder me pasa muy poco tío para todo lo que hay no, no está en su vocabulario soy papata tariana y digo bicotoria a ver vale no muy buena fama queda ahí entre los primeros si por lo que fuera perdiéramos no salgáis vale si perdemos no salgáis a la sala porque está Juanma vale pues si da la casualidad que perdemos en la ronda 3 y él está en la ronda 4 nos quedamos viéndolo vamos vamos ¿quién lleva a Juanma? no me doy cuenta no me da tiempo allí en la tienda de la Epic para el Falga hay un traje gratis que es un una caja de regalos parte de arriba la tapa de la caja de regalos y la parte de abajo pues la caja de regalos de color rojo dice no son random no son random por fin son buenos te mando un chipi ojo ojo esta puede ser que la van Juanma mira el mini 90 eso lleva el regalo de la Epic no son random no son random que es que es que es pero se es Allá Pero súbete, es normal Me cago en todo, ¿eh? Nada, ¿qué hace el mapache este? Bueno, me ha alcanzado, ¿eh? He perdido el buf como dos veces ¡No! ¡No! Qué asco lo doy Qué asco lo doy, tío He perdido el 3 bus 3 veces Luego Se ha caído al final Qué marca, dices Qué manca, ¿no? Manca GM A lo mejor me cambio el nombre a Manca, ¿eh? A ver, estoy intentando ver qué skin es Juanma Y nunca me deja poner los nombres ahora cuando estoy ahí A ver, para pipear Qué skin es Juanma No me da tiempo a pipearle Aprende a jugar bien Ay, Emanuel Pues La culpa son de los culos Que no paro de comerme culos Culos sabrosones Sí Ya veo Que los pagáis de unos culos muy gordos Hoy tenéis crédito, ganaste la anterior final Gracias, gracias Me quitas la tarjeta Me quitas la tarjeta, ¿no? Pam, 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 pam A ver A ver A ver A ver Juanma es el muñeco es morao Con los puños azules y las gafas rojas Nooo Nooo Me sale todo, mate Me concentro Arriesgado Hemos hecho ahí, mano y yo Un sprint ahí Arriesgadito, ¿eh? Ya Ha quedado épico, sí Casi nos matan también No podíamos frenar si nos íbamos a hablar Uy, Kenchi ¿Qué ha pasado? La llama te purifica Donatelito Ha perdido la concha Uy, como que están las bolas aquí Hijo de fruta, hijo de fruta Me agarró uno Cabrón Han agarrado ahí a A Sergio le han tirado Los cabrones Has clasificado Juanma Dale, Celda, dale Tarirorirorirorirorirorirorirorirororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor ¡Ojo! El Rascafango Me gusta Yo he hecho de menos la de héroes del aerodelizador creo que se llamaba que iba con una plancha, se iba moviendo la plancha tenía obstáculos y había otra similar a esta que era otra plancha pero más como de hielo tonos más azules y esa también me gustaba y ya no sé no las vuelo esas Rascafango después de la base ¡Jolé! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Tengo un hache chino a mi espalda! ¡Tengo un hache chino! ¡Tengo un hache chino a mi espalda! ¡No! ¡Me he comido un láser! ¡No! ¡How hache! increíble a ver laje de mierda tengo que esperar el viento viento he tenido problemas en los lajes de stencil y un problema técnico buenisima me ha comido todos los lajes ya te digo tiene un ratón en la cabeza no? vamos Juanma vamos Juanma anda es un cazachipi cazapingüino jugaron ahí un cazachipi tiene cazapingüino me pusieron los láseres porque me comía uno intentaba hacerlo rápido y lo hice más lento que crueldad ojo ojo final y esta Juanma chicos puede ser su día puede ser su noche o la del equipo de los bancos lo veremos continuación vamonos chicos al turon o doble bicotoria también puede haber eso pasaba muy poco pero puede haber doble bicotoria no no pero no te caigas no pero no te caigas no me he ido por la ayuda buenísima buenísima yo le he visto ahí que estaba al ladito pegadita muy buena chicos muy buena qué asco de bola tío por una vez que me sale gente buena yo en esta me he comido pocas la anterior sí esta ha sido que me ha dado algo no sé qué me ha pasado que me ha dado algo tercera bicotoria una corona solo he hecho el tomate un aplauso hasta que no muera con el muñeco este me queda así especial de las kinesas falta que le da a kensi hay 3 2 2 1 2 1 0 si hay alguien del chat que quiera jugar al Fall Guys quiera hacer equipo con Juanma que es un jugador pro juega muy bien la frutada que está solito que lo ponga en el chat hay alguien por aquí que pueda para tener más posibilidades es que la de la montaña es que la de la montaña es lo que tiene puedes ir del tirón hasta arriba sin comerte nada o no sé por qué te vienen todas las bolas tererigidas y yo siempre digo frutada no sé por qué a no ser que me pique mucho ahí se me escapa la pez luego digo frutada pero sí una frutadilla montaña gana el que usa el martillo es así pues yo el martillo nunca lo uso me dio la vuelta no lo uso porque basta que lo intente para que me vaya al chorizo ay que coño hace se me ha ido el gira gira no sé si está dentro Juanma está todo lleno de casas y de arbolitos el martillo donatelo no que coño he hecho joder entra nevado no no vi desnevado no soy yo a ver esto dos veces me abanica la bola que asco que asco doy se ha nevado como bola se merece una promo que tal nevado estoy jugando con Kenzi con Sergio con Manu y está el bueno de Juanma el pobre solito pero jugando con nosotros también así caía en sus mentiras xd joder montaña sube el martillo hola marta Kenzi montaña gano yo punto hola nevado como sigues de salud pa te hecha de menos pa así caía mentira ese jardy jardy tenemos un segundo equipo en Fall Guys por si te quieres unir a Juanma podéis hablar por el chat ya sin fiebre pero de los dos se me fue pero es el lo que tienes es covid o es una gripe así fiebre dolor de garganta que pasa que nevado te canta para que te duermas Kenzi o como va eso dice por tu culpa duermo si estas ya que no estas lo habia leido al revés ahora si lo he leido bien duerme si estas di que no nevado que se va a ver a las chicas estas que se pintan los cuerpos de arte ahi sepa Kenzi a ver si estas pare 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 pam 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 duerme la la fiesta a ver la ultima la ultima la ultima la ultima la ultima vale el Fall Mas esta me acabo de ver ahi adelante con los puños azules ya que no ahi que te salió hay una de la croqueta aah hu 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 aah hu 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 h aah 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 Así que todo bien Pero que estas son anodas actualmente Buah Que asco de pantalla tío ¡Quieto mojón! Oye esta pantalla Los chipicardos Los chipicardos ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto chipis? ¡Cógela! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿En serio tío? ¿Me esta bailando? Vamos a ver quién de nosotros tiene uno por ahí arriba ¡Yo! ¡Madre mía! El baile que me ha pegado ¡Vamooo! Es que a veces cuesta coger el chip y un huevo tío Es que esta pegadísimo a él ¿Ha pasado a Juanma? Yo creo que si Porque no le veo entre la gente ¿Clasificado o no? Si, esta clasificado Aquí esta Claude Ya han pasado dos veces Claude Claude acude A mí no me gusta Pero la otra de los pingüinos tampoco me gusta Es una contradicción porque me gustan los chipis pero en la pantalla de los chipis no tanto Y los 55 puntos ¡Joder! El carrito de los bancos Bueno, mi favorita, la que mejor se me da Esto se me da Tengo una memoria Fotogénica Pam, 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 pam Parejas perfectas ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Aquí me voy a quedar? ¿Eh? Está cargada la doce de aquí Está cargada la doce de aquí Mierda A ver, sandía, menos mal Solo he pensado en sandía No en esta y la otra Me he quedado empanada No en esta y la otra No en esta y la otra Aquí no estamos No en esta y la otra Y hay que poseir a Kenshi Saliendo de la mierda los dos Ay Eh, no me voy tampoco No No Uy, con un remolvo. Joder, aplauso a Juanma. No me acuerdo de estar la manzana, tío. Aplauso a Juanma. El último guerrero. Carreando a mi equipo. Hay como un valiente guerrero, Juanma. ¿Final? Hostias, estas son semifinales. Si por lo que sea perdemos en esta, no salgáis. Para ver a Juanma en la final. No salgáis. Si perdemos, por lo que sea. Recordad. Uy. Dejar de fumar centanillos. Tengo miedo. Mi cara de nariz. Uy, que canasta ha metido que es ese. La encesto en el cuadrado. Yo me quedo aquí. Quiero pasar, pero estaba esperando. Estaba jugando. No. No. Pero por... Se la quería tirar al delante. No. 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 Duque. No lo estoy en el cuadro. No. No. No se oye niña. No, no, no. No, no. está ahí Juanma, a saberle. No le agarres a Juanma, que está aquí en el equipo, hombre. Van a Pipon, por Dios. Tarjeta amarilla. Tarjeta roja para la coja. Me aburro, aquí muerta. Pongo cosas. Y se suicida. Y la de negro, la rima que te... Que no me la he inventado, que existe. La de amarillo que te pillo, la de rojo que te la cojo, la de negro que te la libro. ¡Ay, no está en la final! No está en la final, Juanma. Yo quiero tirar a la gente porque voy perdiendo y agarrándome todo el rato, tío. Es que qué pasco. Pues mira, no te pierdes nada porque esta final es una basura. Una mierda de final. No sé cómo existe esto. No te pierdes nada, Juanma. Encima, la hemos jugado antes, ¿verdad? En semifinales. Vaya. En semifinales. Soy el Dufu. Mira el fútbol. ¡Al turrón! Este me cae, no me ha saltado. ¡Quita, tolai! Está lleno de gatitas. ¡Vamos! 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 Pero que ha pasado, que ha pasado, que los mancos Manuda, Sergio, Kenzi y Marta, Jambanao y su ubicotoria se han llevado ping-pong-pong, toma la casitos chill. Madre mía, estas... 4 seguidas llevamos, 4 seguidas, 2 coronas, Chotomate, Kudasai, Yata, Menudo Team de Supernico, y he dicho que hasta que no pierdan, no me quito el mojón este, va a ser un video dedicado a la cosa esta, a la cosa del pantalón, lo voy a cambiar de skin ya, que ya calamardo. Damos el conteo, Juanmao, yo te pongo la cuenta atrás por si gustas. Se va a hacer largo el video este, pero es que no hemos perdido, así que, culpa vuestra. Supernico se le va a hacer la séptima potencia, tomate con crueldad. Para mí, ahí estáis hablando en chido, no me entero de nada de lo que estáis hablando. Estas juventudes. Marta, ¿cómo lees esto? Fentanilo. Bueno, fentanillo, ¿no? Es que yo suelo decirlo todo en ello. Qué chiquitillo, qué buenillo, ¿sabes? Fentanillo. Con croissant, croissant de chocolate. Es lo que tú has dicho, tomate con croissant. Ahora queda un croissant de chocolate. Chotomate con croissant. Qué rico. ¿Es japonés? Ni papa. Tengo ni papa. Tengo ni papa. Tomate con croissant. Es chotomate croissant. Ni colacao ni croissant. Chotomate croissant. Chotomate croissant. Pues nevado, ¿cómo consigues el rango este de oro, tío? A mí todo el rato me bajan el plata en el fútbol coche del Fortnite, el Rocket League. No consigo. Máximo quedo en cuarta posición. Y de ahí no tiro para arriba, ¿eh? Octavo, décima, octava, décima. Y encima te baja el rango. Y lo de la izquierda como es tu, que a lo mejor te pone que seas enterpera. Te pone luego quinto y luego te pone octavo, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no sé. Mira, antes me ha pasado una cosa, Nevado. He estado jugando esta mañana. He jugado una hora con manos. En línea recta, ¿eh? Línea recta. Todo recto. Ni giras ni hostias. Con el nitro activado y no los adelantaba. Yo digo, esto se hacen trampas, tío. No es normal. En línea recta, con el nitro. Y no los alcanzaba en línea recta. Y me adelantaban todos en línea recta. Te juro, me entra... ¡Qué asco! No lo veo lógico. Lo que pasa es que mi coche... ¿Cómo que sí potencio el nitro? ¿Eh? No me digas que puedes mejorar el coche. Para que vea más rápido. Me mata. Si me dices eso. Lo que te dice es que cuando le das al triángulo, te vuelves a salir a darle al triángulo. Sí, de al triángulo para el turbo. Y cuando estaba varias veces repetidas, le das. Y te hace potenciado. Y le pegas el... Eso sí. Sí, sí, sí. Eso sí. Sí, sí, sí. Claro. Ya. Si eso es fácil. Le das al triángulo. Pégale sprint. A los tres segundos te sale triángulo repetidamente. Le das y te pone una frase. Pero eso... Ya está. Pues así. En línea recta. Con los coches delante. Con el nitro. Y no los adelanto. Dame... Dame muchos. Te juro que no lo entiendo, ¿eh? No... Me voy a quedar sin la skin porque no tengo cojones. A subir. Y encima si pierdes y estás de octavo para abajo, te quitan puntos. Me está haciendo un infierno. El bronce... Me salió que te cagas. Que si quedaba primera, segunda, tercera... De ahí no bajaba. El plata se me está atragantando. El plata se me está atragantando bastante. Pero no entiendo... Lo que te he dicho de línea recta con el turbo y todo. Que no los alcance. Digo, ¿pero qué coño? Sabéis que no lo veo normal. No lo veo normal, tío. Yo he jugado dos horas. Una hora el primer día y la segunda hora ayer. Hoy. Es decir, si juego al Fall Guys... A lo mejor le echo una hora al de coches. Que sí, pero... Es que es raro que a la vez hagamos el turbo todos juntos. Eso no... No puede ser esa coincidencia, tío. Que tengas el turbo coincidiendo con todos a la vez. Es imposible. En la última vuelta nunca uses el turbo. Guárdalo. Y quédate como acaba el circuito. Para usarlo esos últimos tres segundos. Yo he jugado cuatro horas. Pero he ganado el 90. Yo no. Porque no solo tú tienes... Que sí, pero lo del turbo en línea recta no es normal. Porque puedes adelantar al menos a uno o dos. Todos no van a usar el turbo a la vez. Es imposible. Que todos usen el turbo. En algún momento que yo lo uso, ¿sabes? No. Eso no es normal. Yo no lo veo normal. A ver, es que te ayudo. No. ¿Pero por qué no la agarra? No. ¿Estás agarrao? Es que porque he notado... Ahora ha sido el aro. No. Ya está. No. Que pena. Joder. Mira que eran dos paredos ahí. Se has ido hacia abajo en el momento. Uy, qué mareo. O cogemos la dorada. ¿Nadie la ha pillado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No te creo! ¡No te creo, tío! ¡Joder! Si yo conseguí el coche ciclón gratis y cuesta 2.000 pavos, eso es porque ya lo tenía en Rocket League. Tómatelo eso en Fortnite. Pues yo tenía el Fortnite, yo también tenía el Rocket League. A Manu también tenía el Rocket League, le han dado al coche y a mí no me han dado el coche ese. Y yo también tengo el Rocket League. No lo uses en cuanto te lo dan. Se lo expliqué a los del canal también porque preguntan ahí a ver cómo va el juego. Yo tengo peleas porque en el Rocket son nivel 45 y tengo muchas cosas y cuando entro al Rocket me sale una cuenta nivel 1. Nivel agua de Rocket y ponen, tengo primaria la cuenta de Play, es nivel 45 pero nada. Entro y la cuenta nivel 1. Pero eso es el Rocket League, ¿no? Yo, Country. A mí no me han dado al coche, yo tengo el... Bueno, le he borrado hace ya un año, o sea, yo lo tenía, el Rocket League. Bueno, si pongo el navegador se me va a petar. Bro, mira, chivate Ah, pues mira Luego lo hago Porque no lo tengo logueado Eso no lo tengo hecho yo Si no es lo que jugas al roque Desde Epic Dicen, ¿no? Pues lo miraré luego Y si no va, tampoco Si el coche que tengo yo me gusta Es el que usaba yo en el fútbol coche Así le llamo yo al roque Le llamaba el fútbol coche Al roque Pues si me escucháis decir fútbol coche Va por el roque O como se pronuncia Estoy muy pesado Es pesado la gente, tío, es verdad Ahí va ¿Qué ha pasado? Ay, ha caído Yo era diamante con mi hermano en dúos Yo... Creo que en plata Es que nosotros a ranking jugamos muy poco No sé si fue en ranking o en una normal Donde nos pegaron una paliza Iban los coches volando No caía la pelota al suelo Y te metían golazos sin tocar el suelo O sea, profesionales El bugeo El bugeo me iba Dos pelotas Yo me centro en una Hay una pelotilla Esa que saque Sergio o Manu Los dos Los que estén abajo Pues saquen abajo Al furron Se ha frenado la pelota Vale Esa que se ha frenado la pelota Esa que se ha frenado la pelota Esa que se ha frenado la pelota Se bugea Y luego parece que ya va bien Pero al principio Tengo unos crompicones Que no sabes Me hace Que se para Y esta porque no la quitan Hasta que la arreglen Pregunto Vamos, remontad de picarda Remontad de picarda Estoy aquí solo con las dos pelotas Pero por qué nadie me está defendiendo Esa Venga ya ¿Cómo la has dado así? Que se puede Si se mete esa Si se va a entrar Se la comen Se la comen Ahí va Se la comen Saco Defender la otra Defender la otra Que buena Que buena Que salvada Es con el refirón De la llama Sufrida esta Sufridísima Que feo Bu No la arreglan Al principio es horrible Se para el tiempo Literal Pero que ha pasado Que ha pasado Que los mancos Manu Da Sergio Kelsi Y Marta Han ganado Pero luego ya no Es al principio Tómala Casitos Chis No sé por qué Pues cinco seguidas Chico Llevamos La manita Y no me puedo cambiar de skin Pues porque no perdemos Que no me quejo Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está